Música Vamos a enseñar como pegar una pegatina a los 11 En mi paz siempre teníamos soluciones para quedarlas Una pegatina Muy chamaca Vamos wey, quítale ya la pegatina Uy está chévere esta pegatina Uy como se queda pegado R6N Dale ahí de pegata Como pegar una pegatina así Como si fuera delineante Ay dale presión Puesto al piso Técala complicado viejo Ay dale 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 duro ahí amigo Ay mijo ay que salió de pinche madre Ahora que Ahora que Ya te queda para darle a la otra Te vas a pegar la otra No queda mal no Como que no, tienen un reluciente brillo Un reluciente brillo que 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 Tío la he pegado esta centrada no La he pegado que esta mas centrada que tu Como traje distinto Adiós ya la lea Que el otro lado no tiene eso Que no lo tiene PINche marica Que tío hombre No lo que te incomoda mas es el escape Pero... Que te incomoda mas el escape pero... Que no lo tiene esa parte Claro porque ahí tiene un recorte Claro, ahí esta Ah, pues está entero, era lo mismo Que salió la primera bien del principiante Ahora verás tú Ahí verás tú Ya verás cómo te va a salir la segunda Que se noten esos deditos de mecánico Ahí está, ahí la tienes ya, amigo Dale ahí, que vea la gente la pimpada a mí ¿A qué altura está, tío? Aquí está que no veo Está a la altura, pues casi arriba el todo Hasta casi arriba el todo, niño Pon el aire donde se vea y ya está Esa pegatina tiene mucho poder, amigo Estamos encheinando el truco Para poner pegatinas en sitios difíciles Podés doblar el calcuchito Ahí, ¿no? Ahí, dale Un toquegante que pone la cita Bueno, pega, amigo Ahí, bien centradita Les vas a hacer de bien un poco Vamos a hacer de bien Espérate que esto no ha pegado bien Esa no se se ha pegado bien Uy, no está pegado bien La gente no le va a dar like Dale, ponlo bien, marica De verdad que parecen medio raro, tío Medio, medio Oh, como brilla, viejo Como brilla, viejo ¿Durará lo que, tío? ¿Durará lo que...? Oye, pues me ha molado como han quedado, tío Estoy por ponerla aquí ¿Durará la precisión de cómo lo pusiste? ¿Durará así como que era la pegatina? ¿Esta la voy a pegar aquí donde tú dices, eh, tío? ¿Vas a pegar otra? ¿Aquí? ¿Te grabo? ¿Te sigo grabando? ¿Voy a pegar una ahí? Venga, pégala aquí ¿Vas a pegar otra aquí? ¿Se puede pegar las dos? ¿Se guía? Claro, una aquí Una aquí y otra aquí ¿Ahí? Ahí, pero, ¿no? ¿Qué es este cabrillo? Quita, quita, que no veo, hijo puta Sí, pégala ahí ¡Que no veo! Ahí, ¿no? Ahí está adentrado Ahí está adentrado Es que veáis que tenemos Ahí en un parque ¿Escuchan los niños? ¿Y dónde cojones están las tijeras? ¿Se quedaron? No lo sé En la casa se quedaron Ahí está mi flojito, amigo Uy, uy, uy A ver si va a despegar a otra ahora ¡Qué precisión tenemos! Nuestro amigo chapista ¡Wow! Nuestro amigo chapista Chapista come, 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 dame Queda un poco de macarronico, ¿no? Que va a macarrones con tomate ¿Eh? Queda un macarronico con tomate Y encima es mismo verde que la llanta, ¿no? Ahí está la gracia Falta una corte Bueno, pues te dirá donde la pegamos Ahí sí que se nota bien Ahí, ahí suprimo Ahí es una mierda Aquí Ahí está pegado todavía, loco Esta esto no la pongo Pongo la llanta esta, tío La de adelante Porque ya no se falta Como seguimos pegando picatina A ver si puede Ay Con mucho cuidadito Tiene el cuidado para despegar la vía Ahí está Y ya está Me ha pegado nada bien, tío. Ahora la he pegado en la curva, ¿sabes? No. ¿Quieres tener cabeza más por abajo? ¿Eh? Claro. Más por abajo ya ha sido lo suyo, ¿no? Bueno, si te pega, pues ya está. A menos te fuera a pillar un poco de curva también. Ule, 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 ule. ¿Ya sabes dónde tiene la válvula? Ahora, por este lado, por el otro lado, ¿no? Para la vía, ¿no? Qué bonita es que tú.